Vamos a comenzar con Miguel Cabrera. Miguel, háblame tu salud en este momento para este 2019, que es lo más importante. Bien, me siento bien, gracias a Dios. Estoy en el terreno de juego, divirtiéndome y tratando de hacer mi trabajo. Este conjunto, si miramos en este momento como inició, se ve que es solamente en pelea. La situación de clima en la que las lesiones, Minnesota se ha preparado, pero ¿ustedes tienen chance de ganar esta división? Es muy temprano para hablar de eso. Tenemos que primero engranar con mi equipo y tratar de hacer esos pequeños ajustes que no hicimos en Toronto y tratar de producir más carreras. Miguel, si miramos 2012, jugador más valioso, te llevaste a tiempo Corona, 2013 MVP, háblame de ese gran recuerdo. No, bueno, son muy buenos recuerdos, pero hay que vivir el presente. Esos años ya pasaron y hay que enfocarse en el juego diario de nosotros y enfocarse día a día. ¿Qué tan complicado? En el 2003 ganaste la Serie Mundial con el conjunto de los Marlins de Miami. Sin embargo, luego de pasar a este equipo, las cosas se han puesto difíciles. No, eso es lo bonito de béisbol, que para poder llegar a una Serie Mundial hay que correr con mucho éxito y con mucha suerte a la misma vez. Y bueno, no se nos ha sido fácil que en Detroit hemos tenido la oportunidad, pero... ¿Tú esperas que este conjunto ya rompa la racha negativa que en 2015 no ha podido ganar sobre 500? Bueno, eso se espera, pero hay que también entender el proceso de reestructuración del equipo. Es un proceso que toma tiempo, toma años y bueno, esperemos que los muchachos y nosotros podamos engranar bien y puedan formar un mejor equipo. ¿En este momento piensa que el conjunto está mejor que el 2018, a sabiendo que se ven preparados para pelear? Bueno, no sé, solamente jugué un mes el año pasado y no tuve la oportunidad de estar con ellos en el terreno de juego. Pero sí, lo veo mejor, los muchachos más concentrados, con más madurez y espero que sigan desarrollando su talento y puedan ayudarnos a ganar en un futuro. Gracias, Miguel Cabrera. Gracias a ti. Miguel Cabrera estuvo con nosotros, ya regresamos. Hola, mi gente, mi nombre es Jonathan Millá, síganos en BeboEnAción.com Béisbol en Acción